Así que la 10 y... Se va a caer hoy. ¡Eh! ¿Quién es tomar? ¿Quién es tomar? ¿Quién es tomar? ¿Quién es tomar? ¡Má! ¡Muñate el todo acá! ¡Má! Cuidado, Gabriela. No te sientes. ¡Oh! 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 ¡Vení! ¡Ven! ¡Mira, se puede! ¡Ven! ¡Vení! ¡Yau! ¡No, acá! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Oh! ¡Hola! ¡Claro! 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 Muy bien, Inidia, me brudan al mito que estamos esperando hoy en la tarde. En Cinco minutos de la gran chocolate. ¡Qué juego! Qué emoción. Por favor no de olvidarse de acá, por favor el chocolate queremos, no menos poquito. Si hay alma talentativa... ¡Claro! ¡Buenísimo! Qué emoción, la verdad. y súper feliz se nos pone de ver tanta gente que elijan este espacio, este evento, este día para sucesar el Día del Niño junto a nosotros. Muchas gracias a toda la familia que hicieron, a la gente que vino, que se acercó y que acompañaron y estuvieron con los más chiquitilos de la casa. Con razón con la vivienda, hay gente acá de teatrino caminando a la izquierda. Por el tiempo, cada vez hay gente más conocida también, que se van acertando. ¿Familias concretas que han decidido venir a pasar el día acá con nosotros? El día completo, por ejemplo, esta mañana apenas abrió la puerta, apenas abrió la puerta y todavía son 4 de la 20 y siguen acá en este escenario, mirando y escuchando todo lo que ha pasado a lo largo de esta jornada. Así que invitamos a la gente que se acerquen al escenario principal, que en un minuto, en un ratito de más, estamos largando con Canturriando, Música y Juegos con Ana Rodríguez. Música y Juegos con Ana Rodríguez. Música y Juegos. Música y Juegos. ¡Mamá! A ver, vamos a repetir por última vez los numeritos que nunca han ido a retirar, estén atentos, cuando retiran volverá a sorrir nuevamente, número 0796, 2947, 2965, 1088. El escenario principal para dejar los datos para luego... Se estarán llegando a los dueños esta super bicicleta que se ha insertado a lo largo de todo el día. No olvidemos también que enseguida van a alargar con la chocolatada. Así es, por ahí, a ver... Ahí creo que la está quedando el camión... ¡Está llegando el camión! ¡Sácalo, Nati, de ahí! Y agarramos entonces a la chocolatada, a aquel que quiera deleitarse con esos ricos sabores de la chocolatada que preparan aquí. Se pueden acercar y disfrutarlo. Atención, Pamela Jara, te espera a tu mamá acá en el escenario, al lado izquierdo del escenario. Atención, Pamela Jara, si está escuchando por ahí, que se acerca acá al costado izquierdo del escenario. Suena, mamá. ¡Gracias! ¡Gracias!